Nueva amenaza de muerte contra, bueno lo anterior no fue una amenaza, fue un intento directamente de asesinato, en este caso una amenaza, Agustina, es lo que marcan los principales medios nacionales, ¿no? Exactamente, estamos hablando de un llamado que recibió la vicepresidenta en las últimas horas, en donde la amenazan de muerte, esto ya está siendo investigado por la justicia, de hecho se va a agregar a la causa que canaliza hoy en día la jueza Capuchetti, a partir de esto la justicia lo que ha decidido, y es la poca información que se sabe al respecto, es reforzar la custodia de Cristina Fernández a donde vaya, a donde se dirija, no únicamente en las inmediaciones de la casa de la Recoleta, que es justamente donde vive, pero la información de las últimas horas entonces da cuenta de una amenaza de muerte que ha recibido en teoría desde la ciudad de La Plata, en teoría ha sido una mujer la que se ha comunicado con Cristina Fernández, y bueno, y a partir de allí toda la investigación que se lleva adelante y que se suma a lo que ya está investigando la justicia, este intento de magnicidio ocurrido días antes.